Me voy de ti para evitar que un día me hagas mil reproches. Me voy de ti porque no sé cómo esconder un sentimiento. Me voy de ti porque te hago y me hago mal cuando te miento. Y a veces mis rosas cambiaron de color, ahora son blancas. El voto del amor brincó las francas. No sé por qué razón sería tu ser. Y aun tú y mis rosas, aparte del aroma, traen mis pinas. Por el sendero limpio que caminas, sé que vas a encontrar a quién querés. Ya ves mis rosas, que ayer eran pasión, hoy son de amigos. Merezco tu desprecio por castigo. Yo nunca quise herir tu corazón. Y a veces mis rosas, que ayer eran pasión, ahora son blancas. El voto del amor brincó las francas. Y aleja revinchando tu perdón. Me voy de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!